Hoy te quiero mostrar este interesante monópodo, que te servirá para tomar fotos y videos 360 dejando la mínima huella. Aprenderás cómo pasar de esto a esto, tan sólo 15 grados de huella, optimizando de esta manera tu flujo de postproducción, y te contaré cómo hice este video 360 sin el más mínimo asomo de trípode. Cuando pensamos en el equipo para hacer fotografía 360, además de cámara, de lente de ojo de pez, de la rótula, pensamos en el trípode. Ya te contaba justamente en este video de aquellas herramientas básicas para empezar en este mundo. Así que nuestras primeras fotos tendrán en el nadir una huella enorme, como esta, producto de utilizar el trípode con las patas extendidas, la columna abajo, y en fin, unas malas decisiones de las que también te hablé en este otro video, en el que te mostraba cómo reducir dicha huella de nadir de 42 a incluso 17 grados. Resulta que podemos ir más allá aún, y para demostrarlo, hoy he traído esta interesante fórmula, el F360 Stick, compuesto por 3 partes, la vara de fibra de carbono, un ingenioso trípode con base de bola y unas pesas. Aunque pareciera que puedes lograr lo mismo con un monópodo tradicional, no estés tan seguro. Mira este monópodo Manfrotto. Podrías estar tentado a comprarlo para tus fotos 360. Te servirá seguro, pero no será tan efectivo como el F360 Stick, por 3 razones. Primero, nota que todos los monópodos tienen una forma triangular, en donde la parte más delgada está en el piso y la más gruesa queda justo donde fijas la cámara. Esto para fotografía deportiva, de naturaleza, para videografía es una ventaja, pero para F360 no. ¿Por qué? Porque tendrás una huella de nadir grandísima. El F360 Stick justamente invierte el triángulo, dejando todo el peso en la base y la parte más angosta en la parte superior. Con esto se logra más estabilidad, y a su vez se logra reducir la huella del nadir. Segundo, no podrás dejar tu cámara montada en un monópodo como este, porque aunque tienen unas patas pequeñas, estas tienen una función diferente para otro tipo de fotografía. Esta estabilidad la logra el fabricante del F360 Stick, que a propósito se llama Freedom 360, gracias a esta peculiar base. Las patas permiten tres niveles de ajuste. Estos niveles son una solución muy interesante porque te permitirán ubicar la cámara en lugares estrechos, como las escaleras, o extenderlas un poco para ofrecer mayor estabilidad. Las patitas vienen con una goma ideal para usar en interiores o superficies rígidas, pero se le pueden adaptar unas púas para estabilizarlo en superficies blandas. Incluso podrías poner el mástil clavándolo en superficies como arena, tierra o nieve. O incluso, si lo giras, te servirá de base para usar con tu cámara 360 y un selfie stick como el de Insta. Todos estos componentes son lavables, así que incluso te servirán para usarlos bajo el agua. Y la tercera diferencia de este kit al compararlo con el monópodo es la estabilidad, ofrecida gracias a estas patas. Para explicártelo mejor, pensemos en esto. ¿Es posible estabilizar un huevo? ¿Te habías hecho esa pregunta? ¿Lo has intentado? Aunque parece un reto difícil, te invito a intentarlo. Mira, un huevo no se puede estabilizar por un sencillo principio. El peso de la yema, ubicada en el centro, hace que caiga hacia uno u otro lado. Pero, ¿qué tal si ponemos la yema en la parte inferior del huevo? Hazlo así, dale un golpe seco y firme para que la yema se desprenda de la membrana. No lo agites, sentirás un sonido cuando se desprenda. Luego lo intentas parar y ¡magia! Ya tienes un truco para ganar apuestas fácilmente. Pues ese mismo principio de estabilidad del huevo lo han aplicado los diseñadores de este kit. Incluye tres pesas de 500 gramos apiladas, de tal manera que al ponerlas en la base del mástil, hacen el mismo efecto que la yema del huevo. La configuración que te recomiendo para sacar el máximo partido es usando rótulas de anillo. Usaré la R1, Nodal Ninja R1, pero acoplada con este rotor, que originalmente está pensado para poner en la base del mástil de Nodal Ninja. Para este ejercicio, simplemente lo invierto y atornillo la R1 directamente, de tal forma que pueda ajustarlo a la punta del mástil del Freedom 360. ¿Por qué este rotor? Bueno, porque de todos los rotores de Nodal Ninja, este es el que tiene menos diámetro. Mira esto… Voy a dejarte en la descripción el listado completo de todo el equipo que usé para este video. Mira el resultado. Utilicé la cámara Sony A6300 con el Samyang 7.5mm ojo de pez. La vara de Freedom 360 con sus patitas y las pesas. Pasamos de esta huella de 42º a esta huella mínima de 15º, en la que realmente lo único que estás viendo es la base de la rótula R1, nada más, 15º. ¿Por qué esta diferencia es tan importante? Porque entre más chica sea esta huella, más fácil y rápido será el posproceso. Quitar esta huella tan pequeña será súper fácil. Incluso podrías poner a trabajar automáticamente a tu computadora para quitar esa huella a cientos de fotos, gracias a las plantillas de PTGui y a esta acción de Photoshop. De esto tengo un webinar que puedes ver en el área de patronos y descargar todas las plantillas. Además, en algunos proyectos podrías pensar en ahorrar todo el proceso de remover el nadir. Y para que esa huella no salga, simplemente la vas a limitar. Si limitaras a 42º, el área visible sería de 138º verticales, mientras que al limitar solo 15º, el área visible será de 165º. Gran parte del piso se verá y pocos, realmente pocos, echarán de menos poder girar totalmente hacia abajo. Y tú te habrás ahorrado una gran cantidad de trabajo. Entonces, no te obsesiones con el nadir. No todos los proyectos precisan ese retoque. Piénsalo. La vara de Freedom 360 está sólidamente construida en fibra de carbono, lo que la hace súper resistente, pero a la vez liviana. Es bastante más gruesa que la vara de Nodal Ninja, lo que me da más seguridad cuando la necesito usar de manera horizontal. Esta vara, así con las patitas y las pesas, tiene un costo de $279 dólares. Les dejo el enlace en el primer comentario del lugar donde pueden comprarla, que es justamente la tienda de Freedom 360. Para los usuarios de cámaras 360, podría resultarles útil este otro combo de $339 dólares, que incluye de forma adicional este mango de montaje de liberación rápida. Es súper útil porque suele ser arriesgado la manipulación de estas camaritas al intentar atornillarlas. Se pueden caer, puedes tocarla con los dedos fácilmente. En fin, no es práctico. Este pequeño mango lo atornillas a la cámara y viene con este sistema de montaje para que rápidamente pongas y quites tu cámara sin arriesgarla. También para quienes tengan cámaras 360, esta abrazadera es una solución muy práctica para que puedas usar la vara en lugares en los que sólo tu creatividad será el límite. Mira esta toma en video 360 que he logrado utilizando esta abrazadera montada en mi bicicleta. Like si te gustó esta toma. Bien, para los patronos de mi canal les he conseguido el 10% de descuento en este y todos los productos de esta tienda. En el área de patronos te voy a dejar el código de descuento. Vale la pena porque están ubicados en Nueva York y son los distribuidores oficiales de Nodal Ninja. Entonces vas a poder conseguir todo el repertorio de Nodal Ninja con ellos con el 10% de descuento. Espero te haya servido este video y si es así, te invito a que veas ya mismo este otro video de acá y no te despegues. Eso sí, antes de irte, suscríbete y dale click a la campanita y like a este video, claro. Te espero acá.